hola muchachos qué tal cómo están en este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo crear un calendario 2022 peruano en word 2019 o sea te puede funcionar en cualquier versión de word ok lo primero que vamos a hacer primero es abrir el win word o el word y con el comando ejecutar yo voy a abrir word y escribo ahí win word tú puedes abrir de cualquier manera como tú ya sabes que en este caso lo abro así muy bien una vez que estemos aquí yo le doy acá documento en blanco ok listo y ahora sí ya estoy aquí en word entonces siempre cuando nosotros vamos a trabajar en word recordemos que tenemos que preparar la hoja entonces para preparar la hoja tenemos que saber cuatro cosas debemos irnos aquí a la opción disposición ok y tenemos que saber cuatro cosas que están aquí que viene a ser márgenes habitación tamaño y columna estas cuatro opciones es lo que tú tienes que hacer aquí es cambiar según el trabajo que vas a hacer pero no siempre los cuatro no siempre de acuerdo al trabajo que vas a hacer o al trabajo de acuerdo al ejercicio que tú hagas debes cambiar algunas de estas opciones ahora como yo voy a crear mi calendario 2022 entonces yo necesito que sea estrecho márgenes la orientación debe estar echada debe estar horizontal y el tamaño tiene que estar a 4 en esta ocasión columna lo dejo así como está si yo lo dejo así entonces lo que hago yo es aquí con el zoom acercar listo hasta ahí ya estoy bien ahora lo que necesito yo es insertar una tabla de 4 x 5 recordemos que ese 4 que aparece en la parte de arriba o sea más o menos por aquí no ese 4 es la columna ok y el 5 que aparece ahí es las filas ok recordemos que queremos una tabla de 4 x 5 no es igual una tabla de 5 x 4 es muy diferente miren ahí ok miren ahí 5 x 4 y el otro es 4 x 5 ok ahí está pero qué pasaría si tú estás trabajando en Word y de pronto abres tu hoja y preparas tu no preparas no sino que te vas de frente a tu tabla de 4 x 5 ok pero tú te das cuenta que ahora es diferente que la otra no no te percatas no de repente te das cuenta después no y estás avanzando con el ejercicio y de pronto alguien te dice sabes que tienes que preparar la hoja está mal tu hoja entonces qué va a pasar no creas que se va a volver así sino lo que tú vas a hacer es a la hora de preparar tu hoja ok siempre prepara la hoja ok ahora yo me voy a acercar más acá ya no hay entonces lo primero que tengo que hacer yo aquí es seleccionar todo esto en una sola ok al seleccionar esto recuerda mira que esto de aquí en disposición se habilita no pero si yo no tengo seleccionado la tabla una celda siquiera esto está deshabilitado no por lo menos debo tener dos para poder activar dos no ahora yo lo que quiero yo es activar esto de aquí no los cuatro ya está activado a los cuatro ok luego me voy a que inicio le voy a dar centrado le voy a poner acá negrita voy a ponerle un color rojo ok y luego lo que hago yo aquí es poner el número a 20 ok y acá le voy a poner mayúscula sí muy bien ahora lo que hacemos nosotros es escribir escribimos aquí calendario ok ahí está calendario dos mil veintidós ok y ahora si esto se cambió solamente tú coloca aquí mayúscula y ya está ok acá lo que hacemos es buscar una fuente rápida y ya está y aquí en el baldecito le damos amarillo y ya está ok listo ahora sí ahora necesitamos colocar los meses vamos a colocar los meses por aquí luego por aquí luego por aquí y luego por aquí recordemos que nosotros vamos a dejar esto de aquí para poder colocar nuestra imagen entonces vamos a colocar una tabla de 7 por 7 aquí en esta columna pero en la siguiente en la segunda fila ok ya estando aquí vamos a colocar la tabla de 7 por 7 recuerda por qué 7 nos vamos al mes de enero ahí y tenemos el título que viene a ser el mes dos días de la semana que son 7 hasta ahí ya estamos agarrando la tabla de 7 ok un número de 7 y el otro 7 por qué porque es 1 2 3 4 5 6 7 estos dos números se van arriba y ya está 7 por 7 ok ya ahora de repente ustedes están por acá y de pronto quieren darle insertar y se van a tabla y no aparece nada es porque ustedes tienen que estar dentro pero por qué no me sale aquí si yo estoy para insertar una tabla por ejemplo si tú quieres ingresar una tabla aquí tienes que darle un enter para que recién puedas a editar una tabla ok ya ese es un tic que tienen que aprender muy bien entonces yo voy a retroceder y le voy a dar clic aquí una vez que esté aquí voy a seleccionar mi tabla y voy a seleccionar 7% y ya está ahora sí ahora sí lo que hago yo es todo esto le voy acá disposición le voy a combinar recuerda que esta parte disposición también lo mismo que dice acá si tú tienes en otra versión te puede decir formato y acá te puede decir formato acá te puede decir diseño y acá también te puede decir diseño entonces eso depende de cada versión que tengas no pero recuerda que esto es que dice formato diseño y disposición aquí están estos años ok muy bien seguimos seguimos a ver ahora ya tengo todo esto y lo que voy a hacer es seleccionar todo esto la voy a que inicio le voy a dar centrado y aquí lo que voy a hacer es escribir el mes de enero ok ahora estando aquí voy a poner domingo tab lunes tab martes tab miércoles tab jueves tab viernes tab sábado ok y ya está y ahora donde me fijo los días los días me fijo aquí en mi calendario y la hora ahí está enero empieza el primero lo que me interesa son los días no el día que empieza exactamente pero como es el mes de enero pero como es el mes de enero ahí sí pero el resto no me interesa más que todo cuantos días tiene yo pongo acá 1 tap 2 tap 3 tap 4 tap 5 tap 6 tap 7 tap 8 tap 9 tap 10 tap 11 tap 12 tap y así voy haciendo rápidos y ahí lo voy haciendo más rápido y ahí está retrocedo control z para poder corregir 14 tap y ahí está cuando yo llegue acá 29 no debo poner el tap porque el tap lo que hace es colocar otra línea miren otra línea tap y sigo ves entonces ya no en este caso lo que hago yo es solamente retroceder ok control z contra z y como te dije me sobra me falta 30 y 31 ok más que me sobra me falta donde colocar esto y lo pongo aquí arriba y ya está si ahora sí lo que hago yo es pintar con un color y aquí también con otro color y aquí con otro color vamos a poner un color naranjita y ahora sí y ahora lo que hago yo aquí todo esto lo voy a poner en negrita ok ya está y todo esto de color rojo ahí está porque es domingo no listo ok y ahora sí ahora si te has percatado que necesito yo colocar acá los meses entonces qué es a lo que te debiste percatar si te das cuenta acá cada vez que tú seleccionas una tabla no tenemos aquí en la parte de arriba una cruz esta cruz se mueve cada vez que tú iniciarás una tabla no se coloca una tabla por ejemplo en todo esto hay dos tablas ok no en cada celda no me refiero a las celdas sino a las tablas recuerda que la primera es cuatro por cinco y esta es una tabla de siete por siete y te das cuenta mira aparece entonces para qué sirve esto esto si cuando tú te acercas le das clic en la cruz recuerda que tu puntero aparece en una cruz también con cuatro flechas le das clic y se selecciona toda la tabla ok en este caso yo le doy clic aquí y se seleccionan actualmente la tabla de siete pero la otra selecciona todo ahora lo que hago yo es control c puede hacer con un control c y acá control v no lees aquí hasta ahí está mal recuerda si tú le sigues dando clic aquí bueno ya que yo puedo pegar y ya está ok ahora lo que hago yo es borrar todo esto borro esto porque no me sirve y listo ahora sí aquí mismo lo que hago yo es control c y ahora hago clic aquí control v control v y control v no lees aquí hasta ahí está mal recuerda si tú le sigues dando clic aquí mira esto no puede pasar y lo que tienes que hacer cuando estés aquí dale clic a la otra celda y esto se va a juntar ok igual ves que haz clic y ya está se va juntando ahora sí igual haciendo eso va apareciendo cada vez que tú vas marcando ¿no? desaparece ok? ya está igual ahí clic a lo otro y desaparece ahora sí como este es el último le das clic aquí y ya está ahora vamos a bajar un poquito el acercamiento y ya está ahora como te decía tengo que saber febrero no tengo que saber qué día es cuántos días tiene febrero me voy acá pero como te dije no me interesa saber qué día es empiezo ¿no? porque me guío con el mes de enero tengo que saber cuántos días tiene el mes de febrero 28 días y empieza el lunes ¿no? perdón empieza el martes primero y es cierto porque el 31 de enero es lunes y martes viene a ser ¿no? primero ahora sí le doy clic aquí y recuerda escribir con esto con la tecla TAP ¿no? con la tecla TAP lo vas a hacer más rápido ¿si? ahí está ok ahí está ¿no? hasta el 28 ahora sí entonces yo ya hice esto y ahora necesito guiarme aquí del mes de marzo ok y acá voy a colocar el mes de febrero ya está ahora sí y acá coloco el mes de marzo y ahora me voy acá al mes de marzo y cuantos días tiene vale y acá marzo ok tiene 31 días ok pero te das cuenta que empieza también el martes ¿no? entonces ¿qué hago yo? fácil ¿no? yo no escribo sino selecciono todo esto porque déjame decirte que hay meses que van a tener el mismo día va a empezar el mismo día pero de repente los días o los días totales no son iguales ¿no? pero así coinciden con los días que empiezan entonces yo lo que hago aquí es control C y ahora acá mismo ¿verdad? acá mismo clic derecho y no me sirve la tabla ni dada ¿no? tampoco esto de acá tampoco esta y esta sí me sirve y esta ya quedó ok entonces el mes de marzo si me doy cuenta aquí voy a mirar voy a mirar el mes de marzo tiene 31 días ok ya entonces solamente termina el día jueves y acá completo nada pues mira 29 30 y 31 ok y así va a haber días que se van a repetir ok ya está ahora yo voy a hacer el mes de abril ok ya entonces vas viendo tú como debes hacerlo ¿no? entonces yo voy a escribir acá abril entonces yo voy a escribir acá abril y el día de abril empieza ¿cuándo empieza abril? viernes y tiene 30 días ahora sí acá igual con el tabla listo 30 días tiene el mes de abril ahora me voy al mes de mayo ok hasta ahorita no me toca los días que se van a repetir ¿no? ok me voy al mes de mayo ¿sí? ya entonces empieza domingo ok 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 Listo, ahora sí, termina con el 31 y ahora el día, el mes de junio, ok, me toca acá el mes de junio, ok, el mes de junio, cuantos días tiene el mes de junio, ahí está, tiene 30 días, ok, 30 días tiene junio, entonces voy a empezar desde aquí. Ahora estamos aquí en el mes de julio y julio, ok, el mes de junio, ok, el mes de junio, el mes de julio, tiene, vamos a ver cuándo tiene, tiene igual 31 días y cuándo empieza, empieza el día viernes, vamos a ver que hay un viernes por acá, aquí está, ves, igual en abril, ven, repite, no, ahí está, repite, ahí está, y ahora sí, y ahora pego acá, clic derecho en sobreescribir, ahí está, ok, julio, y tiene 31 días, ok, y acá como tengo 31 días, lo mando arriba, pues, quedó ahí, listo, ahora me voy al mes de agosto, a ver, agosto, vamos a ver aquí, agosto, ahí está, agosto, 31 días, y empiezo de acá, dices, aquí estáредo, ya está, sumiste, ah marcó tal, tomo прогuñado con un paracito, como otro lado más de eso, es que me Jasmine say que sí es suficiente, No saco. Te ab 증alar que yo tengo que dar bien poco algo que de nuestra fe, rey como una, como otra Forever, me voy� a poner por un paracito, septiembre empieza del mes de bueno empieza el día jueves a ver vamos a ver el día jueves y por acá días que he empezado el día jueves no hay vamos a colocar listo el mes de septiembre empieza el primero jueves primero al 30 de septiembre ahora nos toca el mes de octubre vamos a irnos al mes de octubre y empieza el día sábado ok y es casi igual al mes de enero y vamos a agarrar 6 días que faltan solamente estamos y sobran lo vamos a eliminar y agarramos acá el derecho y ahí y colocamos acá el mes de octubre ok y esto de acá ahora se me movió y ahora sí esto de acá suprimir y está ahora lo que hago yo aquí es dejarlo en mi octubre y ahora me voy a noviembre y voy a fijarme que empiece el día martes entonces me dijo que es el mismo y el mes de febrero lo voy a pegar aquí derecho y esta de aquí es la que encaja no tú tienes que buscar cuál es pero es esta de aquí sobrescribir celda de repente tú tienes en otra versión lo tienes por acá pero fíjate la opción sobre escribir celda y está ok ahora yo me voy a fijar cuántos días tenía esto tiene 30 días entonces yo acá aumento 29 y 30 y ya está 30 días ahora me toca ahora me toca el mes de diciembre como yo sé que el mes de diciembre tiene 31 días no hay problema entonces tengo que buscar que empiece un mes que empiece el día viernes puedes estar dos meses puedes, 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 a ver, un día, puedes, acá, sí, acá, 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 acá está ok entonces yo lo que hago es copiar control C y ahora sí jueves empieza ¿no? hago clic no vais a pegar por acá siempre pega por aquí en la primera y ya está 30 y 31 y ya está ahora sí ya está todo y ahora lo que hacemos nosotros es colocar los feriados los feriados para colocar los feriados tienes que buscarte un calendario un calendario más o menos aproximadamente tienes que buscarte un calendario que sea calendario peruano y te vas fijando dos días y va colocando ahí los días y ahora sí yo voy colocando acá los días feriados ahora lo que voy a hacer yo aquí es seleccionar esto ok voy a bajar un poquito para que ustedes estén en cuenta que esto lo tengo que juntar me voy acá a disposición le doy combinar celdas y ya está ahora lo que hago yo es buscar una imagen yo tengo acá mi imagen y voy a pegar y me voy aquí a clic derecho ya está pegado ok ahora como la imagen es muy grande y me está votando mi imagen entonces yo lo que tengo que hacer es sencillo lo que tengo que hacer aquí es que mi imagen lo que tengo que hacer es ponerle en delante el texto ¿para qué? para que no vote ok ya está ahora si mi imagen es muy largo y a la hora de reducir no hace el efecto este mira si te das cuenta mira ya he reducido y no pasa nada ¿no? tú ves acá que tengo este problema de ponerle incluso delante el texto y sigue igualito mira por más que lo achique queda igual así que tienes que hacer tú aquí es sencillo nada eliminas esta imagen y para que no estorpee tu cuadro dale acá mismo a un lado clic derecho y le das pegar una vez que la imagen se pegó te vas acá le das delante el texto ok y ya está asunto solucional te das cuenta mira ahora sí ya no molesta en nada ¿no? ok sencillo ¿no? y ahora si te quieres acomodar muevelo con tu flechita direccional ok ahí vamos a ver si está por acá mucho menos por aquí y ahora agarro aquí y ahora esto lo estiro ahí está sí encajó muy bien ahora voy a bajar un poco más y lo que voy a hacer es que seleccionar toda la tabla recuerda que para seleccionar toda la tabla no es darle clic aquí recuerda que tienes que darle clic acá y ahí está la flecha ¿no? que te dije y ahora lo voy a mover mira como lo muevo ¿ves? ahí está voy a bajar un poco para ver si está centradito ahí está un poquito más abajo al menos por aquí ahí está y listo ahora lo que necesito es colocar un color a mi hoja ok ya voy acá color de página y voy a colocar un color el color que tú deseas ya está y listo y ahora te vas acá archivo y le das imprimir y ya está pero ¿qué pasa? que si es que no te sale el color recuerda que hay un video en el cual te mencioné cómo colocar el fondo del color ok muy bien muchachos ok ahora quieres saber cómo se hace eso ok arriba del video está te dejo el link para que tú veas cómo se hace esto ok y ahora cuando te vas a la opción imprimir ¿no? ahí está ok sencillo fácil y sencillo muy bien espero que te haya servido este video tutorial no te olvides suscribirte al canal recuerda que el conocimiento se comparte quien te habla es el profesor Hugo y nos vemos en un próximo video tutorial suerte muchachos cuídense espero que les haya gustado este video déjenme su like suscríbanse y activen la campana de notificaciones ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte comparte